Música 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 Voy a dejar un poquito la puerta abierta por Chiquilio de Nibarri porque se me escapó cuando quería empezar a hacer este video. Igualmente está invitada, así que dejé la puerta 5 centímetros abierta Ustedes me avisan si aparece Barbie ahí acá. Ahora si Bienvenidos y bienvenidos a Virga Filoso en este nuevo video acá en Zona Viga Si, hoy vamos a presentar otras dos figuras, si, de Marvel en este caso son figuras de Marvel distribuidas a la Argentina por La Nación, fabricadas por Lupa. Hoy vamos a mostrar dos figuras que conforman un diorama. En este caso vamos a mostrar el diorama conformado por Iron Man y Ultra. No me acordaba ni quién era la vida Bueno, vamos a pasar a mostrar primero, en ese orden primero Iron Man, la figura del personaje que no sabéis acá en esta bolsita bastante pedorra bastante simple está abierta la bolsa está abierta eso no me gusta y ahora que estamos acá vamos a ver si la embocamos Puta madre, de que lejos Wow, listo, otra cosa Bueno, ahora vamos a mostrar la figura que nos compete aquí en el día de hoy en este video de Zona Viga que es este personaje llamado Iron Man Incluye un cómic llamado Obsesión Obsesión de Iron Man Marvel héroes sin canos así dicta esta revista que acompaña la figura está totalmente machucada totalmente arrugada aplastada acá desde adentro está el mini cómic que es bastante sencillo bastante simple en su desarrollo y también en dibujo que creo que no vale la pena mostrar, es decir, están luchando los Avengers principalmente Iron Man obviamente contra Ultron afuera vamos a sacarse la caja no se robó un poco en la cámara la puso a bajarla porque no se va a ver bien la figura ahora sí sigamos procedamos a abrir la caja que contiene esta figura de Iron Man de plástico como nos tienen acostumbrados esta colección de Marvel La Nación y Lupa hemos mostrado varios ya de estos videos de estos dioramas pero me cansé de mostrar particularmente figura tras figura ahora vamos a mostrar los dioramas completos que conforman dos figuras con la caja típica modelo Iron Man marca Lupa de origen fabricado en China importado por La Nación achau ok ya vamos a sacar el componente a la unidad de este blister que es muy ajustado ya hemos tenido problemas en el pasado en el pasado en el pasado sartano para sacar estas figuras se rompe se rompe ya fue acá estoy aquí tenemos a un Iron Man bastante básico todo plástico por supuesto es más porque está pintado la base que sería piedra no de amarillo rojo no lo sé nadie lo sabe los ginos tampoco aquí tenemos a Iron Man después nos vamos a ver con un poco cerca de sus modanas y tiempo estoy haciendo un poco una vez típica posición de Iron Man así lanzando uno de sus rayos poderosos o cuasi poderosos aquí tenemos sí lo vamos a apoyar aquí que está como apuntando hacia abajo hacia los huevos de Ultron por hoy no hay huevos de acuerdo no estoy mostrando mucho ni a huevo virgo ni al virus que hoy por hoy contribuye con su labor de sostenedor de gomitas elásticas gomitas tiranes si vamos al segundo componente del diorama del día de hoy que es como dije Ultron viene también obviamente con su revista presentación con un minicomic que se llama devastación en el aire aquí tenemos a Ultron también bastante básica el mismo dibujante pedorro de todos los minicomics de estas revistas que acompañan la figura de Marvel lupa que malo que son estos cómics por favor acá está luchando contra Tony Stark Ultron maísimo no se falta ni mostrarlo ni mucho menos leerlo allá está allá está bastante grande mucho más grande que la de Iron Man hay cuantos componentes vamos aquí a Satan abrir la caja ahí está y cayó uh se me rompió la caja un tomado bueno ahora vamos acá el blister que contiene aprisionado a Ultron chocafa la posición está bastante buena bastante bien bastante bien lograda no se le da como tirámica a la figura cosa que no le da para nada a esta figura ¿no? bastante simple y sencilla así que vamos a luchar de nuevo para sacar a la figura de Ultron no se rompió nada no choble acá también la roca bueno este plástico que simula roca también está pintado en este caso de un marrón distinto a la base de Iron Man y acá tenemos así saltando medio volando no se arrojándose en este caso entiendo que sobre Iron Man parece que forma el diorama que no se esta punta donde mierda va a encastrar ¿no? ahí iría malísimo no se se ve ahí no se si está bien así es como que están muy cerca deberían estar a esta distancia pero bueno es lo que hay ¿no? es lo que es y está apuntando al corazón ambos están apuntando al corazón para las manos entiendo que la información del diorama es este a ver vamos a mostrar un poco más de cerca que desastre ¿no? el detrás de cámara aquí tenemos se ve o no? puede ser poco aquí está aquí tenemos a Ultron y a nuestro amigo Iron Man y ahí estamos nosotros saluden a ver en comparación a las otras presentaciones otros dioramas que hemos visto y que están por allá ahí tenemos al don de verde con Spider-Man y allá atrás tenemos a Thor con Loki creo que es el que menos me gusta este este el diorama de hoy porque no no se está mal conformado para mí puede ser que no haga foco nunca loco ahí está con la mano iluminada la palma iluminada apuntando en este caso sí al corazón como podrán ver de nuestro enemigo villano Ultron que está como corriendo ¿no? como llegando a la meta Ultron arrojándose hacia adelante con las manitos así chocan los cinco aquí chocando los cinco Iron Man y Ultron así hemos culminado con el video de hoy presentando este tercer diorama de Marvel Loops a la nación de Iron Man junto a nuestro villano invitado el día de la fecha que es Ultron aquí tenemos este espectacular bastante básico diorama de estos dos sujetos gracias barrio final no ha venido por supuesto me ha abandonado de nuevo gracias por estar gracias por participar gracias por seguirnos gracias por ver nuestros videos por favor no se pierda el resto de los videos de acá de zona virga no son los videos editores sino también los vivos que estamos haciendo bastantes hoy por hoy por favor comenten por favor denle like a este video y a los videos anteriores y no se olviden de seguirnos semana tras semana que estamos subiendo mínimamente un video por semana gracias por todo por estar en la visibilidad nos vemos en un próximo video por este mismo canal llamado Zona Vida vamos así que tenia que terminar este video felices y contentos gracias por todo nos vemos adios chau 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 ¡Suscríbete!